Tiene la palabra la diputada por la provincia de Río Negro, Lorena Matzem. Gracias, señor Presidente. Para empezar, quisiera preguntar si alguien sabe dónde están estas personas que decían defender a los jubilados, en qué lugar se está desarrollando la marcha en defensa de los derechos de los jubilados. Queda clara la mentira, no están en ninguna parte, porque lo que se buscó en aquel diciembre del 2017, claramente no era defender a los jubilados, era desestabilizar un gobierno, voltear un gobierno, como suelen hacer esos intentos cada vez que no les toca gobernar. Sin rodeos y aunque lo nieguen, estamos frente a un ajuste a los jubilados. Ellos, que con su trabajo aportaron al Estado toda su vida, pretendiendo tener una vida digna en su retiro, ellos son las víctimas y los damnificados de esta ley. Es Estado que hoy no les reconoce nada, que no los tiene en cuenta. Pero ¿sabe qué, señor Presidente? El saqueo a los jubilados no empieza con esta ley. La ley ya se dio durante todo el 2020, cuando el gobierno decidió suspender la movilidad jubilatoria y a cambio generar aumentos discrecionales a medida del Poder Ejecutivo. Claramente hubo una reducción real en los haberes jubilatorios, como ya se ha mencionado aquí, entre un 7,5% en los haberes más bajos y más de un 18% en los haberes más altos. Si tomamos comparativamente la ley que se estaría derogando a partir de esta nueva movilidad. Traían el facón bajo el poncho y lo usaron, y hoy pretenden consolidar la herida a través de la sanción de esta ley. En consecuencia, la nueva movilidad jubilatoria arrancará de un piso jubilatorio muy bajo, muy por debajo de lo que debía ser si se hubiera tenido los aumentos con la movilidad aprobada en el 2017. Se elimina la variable de la inflación en una economía enferma e inflacionaria casi permanente. No hace falta notar el perjuicio cuando uno sabe que la jubilación más baja de 19.035 pesos, aún con el aumento del 5% que se dio en un ámbito de total hipocresía ya por noviembre, 19.035 pesos. Pierde frente a lo que significa la canasta de bienes y servicios para los adultos mayores que está rondando alrededor de los 50.000 pesos. claramente los jubilados siguen siendo los mayores damnificados. Salta la luz que estamos muy por debajo de las necesidades de los jubilados y que cada vez se les reduce más el poder adquisitivo. El 70% de los adultos mayores en la Argentina son pobres y que con esta nueva ley se agravará más esa pobreza, se agrandará más la brecha social y sobre todo se les seguirá quitando el poder adquisitivo. Es verdad que el sistema previsional está al borde del quebranto y eso es producto de un Estado que ha hecho de los recursos previsionales una caja que la usa y está disponible para cualquier otro objetivo. Muchas veces, la mayoría diría, muy lejos, muy alejada de los beneficios que deberían ir directamente a los jubilados porque son sus aportes los que se administran. Señor Presidente, sin un fondo anticíclico que proteja las jubilaciones, sin que se arbitren medidas que permitan aumentar los ingresos del sistema previsional, si no hablamos de una reforma tributaria en serio, sin que se trabaje en reducir el empleo negro, sin buscar medidas que generen mayor cantidad de empleo y de inversiones, seguramente no lograremos tener una fórmula que nos permita tener un sistema previsional sustentable. Yo la verdad que apelo a que el debate nos lleve a tomar estas decisiones, que la verdad con las medidas que vamos viendo que toma el gobierno, no va en dirección de aumentar los ingresos ni aumentar las inversiones, por el contrario, elige un Estado asistencialista, elige un Estado empobrecido, elige un sistema tributario que esquilma a los contribuyentes, así no vamos a lograrlo. Hoy los destinatarios de estas medidas no van a estar festejando, no lo harán, no festejarán como los funcionarios que vinieron hoy al recinto, ni como los diputados del oficialismo que festejaron el quórum para hacer un verdadero saqueo a los jubilados, no festejarán nada. Les digo a los diputados que contribuyen al quórum, que negocian su voto, que piensen que siempre el pueblo tendrá revancha, que no será fácil, que no se la van a llevar gratis. Y me vuelvo a preguntar, ¿dónde están los que defienden a los jubilados? ¿Dónde están los que hoy no marcharon para defender sus derechos? Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, diputada Matzi.